Hey, Summer Rocks, oh, Summer Rocks Chicos, bienvenidos al curso de verano Hoy estoy muy emocionada porque hoy toca clase de música Y para esta clase tenemos la suerte de tener unos invitados impresionantes Son Andrés y Cristina del canal 123Andrés Les voy a contar, hace unos años se ganaron un Grammy Latino Que es el premio que le dan a lo mejor de la música Ellos se lo ganaron por Mejor Disco de Música Infantil Y hoy están aquí para darles una clase de música a ustedes ¡Qué suertudos somos, ¿no? Pongan muchísima atención Gracias Andrés, gracias Cristina ¡Vamos a la clase! Gracias Patilú, gracias por la invitación Felices de estar acá contigo Y hoy les tenemos un ritmo que les queremos enseñar Y para enseñarles ese ritmo tenemos un instrumento especial ¿Un instrumento? ¿Dónde está? ¿Dónde está el instrumento? ¡Andrés está aquí, mira! ¿Esos dos palitos? ¡Andrés! ¡Parecen palitos de madera! Pero es que tú no sabes que estos palitos son un instrumento que se llama la clave ¡Ah! Ya recuerdo, la clave Tienes razón ¿Y cómo se toca? Bueno, se toca haciendo así y hacemos el ritmo de la clave, que es así. Pa, 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 pa. Muy bien, me gusta. Vamos a contar cuántos golpes son, cuántos golpes son. Un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres, un, dos, un, dos, tres. Son cinco en total. Un, dos, un, dos, tres. Si no necesitas tener una clave en casa para hacer el ritmo con nosotros, puedes hacerlo con las manos, con cualquier objeto que encuentres. Bueno, pues empecemos entonces con las manos. Vale. ¿Listos? A ver, todo el mundo, escucha y dice. Escucha la clave, viene para ti. Escucha la clave, que se toca así. Todos. Pa, 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 pa. Ahora ya la sabes, tócala conmigo. Haz la clave con las manos Muy bien Ahora empezamos los retos Haz la clave con los dedos Muy bien, ¿qué más se te ocurre? Tengo un reto con la boca ¿Están listos? A ver, ¿cómo? ¿Y qué tal si la hacemos con los ojos? ¿Con los ojos? Con los ojos, a ver Bien fuerte Más fuerte Más fuerte, más fuerte Todo el mundo Clave, un, dos, tres Clave, un, dos, tres Pero Andrés, ¿no les hemos contado cómo es la mejor forma de hacer la clave? ¿Cómo? Con un amigo, una amiga, alguien que tengan en casa Un muñeco de peluche, un perrito, un gatito Tú y todo es tuyo Patilú, tienes que buscar a alguien con quien puedas hacer la clave Y nosotros vamos a hacerla aquí, así ¿Lista? Ajá Ok, hacemos así Entonces, se agarran de las manos y ahora vamos a bailar salsa Porque la clave es el corazón de la salsa Que la clave es el corazón de la salsa Uyuh ¡Wow! ¡Qué bueno! Entonces, mientras cantamos pa, 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 bailamos ¿Todos listos? Ok, vamos Y dice Pa, 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 pa Una vuelta Pa, 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 pa Diga. La salsa lleva clave, ahora tú lo sabes. La salsa lleva clave, ahora tú lo sabes. Oye, y voy a buscar un vaso, aquí un pocillo y un tenedor. Para que vean que con cualquier instrumento que tengan en casa, con cualquier objeto, lo pueden usar como instrumento. Ay, Andrés. Mira, escucha. La salsa lleva clave, ahora tú lo sabes. ¡Todos! Ahí lo cambié, ahí lo cambié, me puse a inventar. Pero también pueden improvisar, escuchen. Por ejemplo, pueden empezar. ¡Andrés! ¿Qué estás haciendo con los pocillos? Ay, mamá. No, no, no te lo voy a romper. Tengan cuidado que no se vaya a romper. Una vez más. La salsa lleva clave, ahora tú lo sabes. La salsa lleva clave, ahora tú lo sabes. Oye, y Andrés, ¿de dónde viene este ritmo antes, antes de la salsa? Bueno, tenemos que contarle a nuestros amigos. Este instrumento y este ritmo vienen desde el África. ¡Qué bien hablar de eso, Andrés! Porque cuando vinieron los africanos, trajeron su cultura y sigue viva hoy en día. Así es, y no solamente, este ritmo no solo llegó a Cuba, también llegó a Uruguay, a Brasil, y todavía lo puedes escuchar en música del África. Así que, una vez más, ya sabes que estás tocando un ritmo africano. ¡Qué bien! Pa, 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 pa. Pa, 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 me encantó la clase. ¿Qué tal? ¿La disfrutaron? Tienen que seguir practicando. Muchísimas gracias, Andrés y Cristina. Síganos en su canal y en sus redes sociales. Un, dos, tres, Andrés. Yo soy Patilú. ¡Los quiero mucho! ¡Nos vemos a la próxima! ¡Eh! ¡Suscríbete!